Juan Basra Kayseri es un shooter en primera persona con personajes interpretados por actores muy famosos y de peso de Hollywood. El título se estrenará el 28 de marzo en PS5, Xbox Series y en ordenadores. Y ya podemos ver los requisitos mínimos y recomendados que nos pide para poderlo jugar sin problemas. Sin más que decir, estos son los requisitos mínimos y recomendados del juego para PC. Requisitos mínimos Sistema operativo Windows 10 Un procesador Intel Core i7-4790 o un AMD Ryzen 5-1600 Una tarjeta gráfica Enveria GeForce GTX-1650 o una AMD RX-570 16 GB de memoria RAM 90 GB de almacenamiento libre Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 10 Un procesador Intel Core i5-10600K o un AMD Ryzen 5-3600XT Una tarjeta gráfica Enveria GeForce GTX-1070 o una AMD Radeon RX-Vega56 16 GB de memoria RAM 90 GB de almacenamiento libre ¿Y ustedes qué piensan del juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban, será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao.